¿Qué es el barrio de la Encarnación? Estamos aquí en el barrio de la Encarnación, un barrio de la entrada de la ciudad de Huesca, un barrio abierto, un barrio que celebra sus fiestas y donde en colaboración con la Asociación de Vecinos estamos resolviendo cuestiones, como todos los barrios y todos los territorios de la ciudad, que siempre necesitan de arreglos y necesitan de reparaciones. Y estamos en ese proceso, por lo tanto, respondiendo a las reivindicaciones justas de la propia Asociación de Vecinos, y recorriendo la ciudad, que es donde creo que tenemos que estar los políticos. Y yo lo que sí que os quería comentar, que un hecho como este, lo que también significa, es que además de que los productores comercialicen, necesitan el tener buenas comunicaciones, precisamente para que sus productos salgan. Y en ese sentido, desde el gobierno de Aragón, sabéis que estamos haciendo un importante programa, que es el Plan Red, que es el que va a permitir que en esta provincia haya más de 900 kilómetros de carreteras autonómicas, que son los ejes estructurales de la provincia, que se van a arreglar en los próximos tres años. Un plan que responde a una nueva fórmula público-privada, a una nueva fórmula de gestión, y a una fórmula que nos permite, en un momento de crisis económica, y donde las arcas públicas son más austeras, en lo que significan inversiones públicas, el que todos los ciudadanos puedan tener los mejores servicios, en este caso el de las comunicaciones. Y yo diría que en contraposición al Partido Popular, es decir, cualquier excusa es buena, para que no podamos avanzar y no podamos crecer. Gracias. Gracias. Gracias.